Hoy estamos muy de indignaciones, no, es una jornada triste y yo hace unos minutos tuve ocasión de hacer un pequeño comentario por Canal 13 acerca de esta desgracia de Diego Maradona y quiero decir que si fuera solamente una desgracia futbolística seguramente no la traería yo a colación en este programa y si fuera nada más que el comentario de un partido perdido o de un jugador en infracción que ha quedado fuera del campeonato bueno, tampoco porque aquí hay un equipo muy idóneo para esto creo que el mejor, ustedes saben la admiración que tengo yo por Víctor Hugo Morales de manera que no es un comentario deportivo este pero el sueño del regreso de Diego era para este que habla un sueño mucho más grande que un sueño futbolístico creía yo ver en el regreso de este chico al que he admirado tanto y querido tanto como jugador de fútbol y también como persona creía yo ver en ese regreso uno de los contadísimos éxitos que el hombre tiene frente al tiempo, frente a la muerte frente a la maldad y frente a la mezquindad en general el tiempo siempre vence la muerte prevalece la mezquindad triunfa y las sencillas virtudes más tarde o más temprano suelen quedar sepultadas recuerdo a Rubén Darío en esa línea vencedor de la muerte vencedor del tiempo vencedor de la maledicencia vencedor de su propia equivocación volvía a Diego Maradona y al margen de que a uno lo ponga contento que un tipo con la 10, celeste y blanca, juegue bien había más había más había ese deportista que había sido vapuleado por una sociedad hipócrita que lo señaló como un delincuente siendo que en ese mismo círculo que lo señalaba a él como delincuente se verificaban las mismas costumbres que le enrostraban a Diego con una hipocresía impresionante ciertos periodistas, pensadores y mediocres en general atacaron a Diego se pusieron paternalistas con Diego empezaron a darles consejos a Diego empezaron a negar o a lamentarse de que Diego fuera ejemplo para muchos jóvenes al respecto debería yo decir lo siguiente lo he dicho otras veces pero vale decirlo ahora yo creo que sí es ejemplo es ejemplo en un país en un mundo pero particularmente en un país donde la aspiración de las personas es obtener un cuatro para poder seguir adelante es decir entregar lo menos posible para recibir lo más posible negar la excelencia como si fuera obsesiva y demencial para conformarse con la mediocridad que permite zafar como suele decirse en un mundo que aspira un cuatro Diego era el diez y en ese sentido es sigue siendo un ejemplo para los chicos paradigma porque les muestra que a veces es deseable ser el mejor de todos y aunque no se consiga hacerlo que vale la pena la lucha para ver si uno lo logra ningún deportista del mundo ningún deportista del mundo fue tan perseguido jugador de fútbol suspendido por un año en el lápice mismo de su carrera siendo el mejor de todos una carrera que como todos sabemos lugar común mediante tópico mediante es breve otro gesto Alejandro si me permite ahí en el medio también en ese ápice y en el medio de esa caída que es el de haberse permitido cuando la comodidad a su vez le permitía este circular tranquilo en medio del ruido y de la gloria alzarse frente a los poderosos equivocados no tampoco importa sino tener una opinión personal funcionar como un hombre en medio de esta circulación de ídolos habitualmente vacíos de discursos de opiniones y de pasiones así es tomó la posición más incómoda se situó en el centro mismo de la incomodidad muy fácil hubiera sido para él hacer como digamos Pelé hacerse amigo de los poderosos hacerse patrocinar marchar por las avenidas centrales de los manchaorejas y no lo hizo así no le perdonaron muchos su origen yo he escuchado muchas veces durante el año de su suspensión y que crees con ese negrito villero no le perdonaron su origen tampoco se lo perdonaron a José María Gatica a otros que desde muy muy abajo llegaron muy arriba por su talento y sin ser alcahuetes de nadie ningún deportista padeció trauma semejante alcanzó a volver fue atacado fue empujado hacia la equivocación incluso pero ¿por qué? los medios de comunicación el mundo este en que vivimos suele obligar a los luchadores quijotescos y solitarios a jugar al juego que todos juegan y entonces ¿cuál es el juego que todos juegan? el juego de los medios de comunicación el juego del retruque el juego de saber que Sócrates no escribió ningún libro el juego de no comerse las heces el juego de una cierta elegancia y a ese juego juegan muy bien quienes el mundo manejan y Diego jugó a ese juego claro al otro al juego de él era muy difícil ganarle no he visto ningún periodista que lo desafiara a hacer jueguito pero si he visto periodistas que lo desafiaban a hablar a una polémica a gran cosa pedirle a Diego que sea polemista que sea culto bueno si me permite Alejandro también perdieron en ese juego justamente porque no esperaron e insisto esto no tiene que ver con las opiniones vertidas en cada ocasión por Diego Maradona más allá de su posible acierto error como si uno pudiera juzgar esto también perdieron el punto en que no encontraron lo previsible no encontraron la anuencia para el juego de los poderosos no encontraron aquello que se debe esperar de un número uno no, no encontraron eso no encontraron la complacencia el beneplácito y la complicidad que suelen tener a veces los que llegan desde muy abajo y que encuentran cómodo encuentran cómoda la alianza con los poderosos no la hallaron en Diego bueno a todo eso se sobrepuso Diego y casi este regreso era un milagro era un milagro el milagro del héroe que vuelve del infierno deseo rescatado de los infiernos el novio que espera la princesa que está triste de Rubén y entonces sucede este episodio absurdo este episodio absurdo por eso mi tristeza y por eso el desengaño no la tristeza del hincha de fútbol que dice uy nos sacaron al mejor esa sería una tristeza chiquita no la tristeza de un criollo que vio como un chico de Fiorito el mejor jugador que yo haya visto nunca pudo sobreponerse a los miserables y ver como para alegría de tales miserables que seguramente ahora estarán llenándose la boca con reconvenciones legalistas y cosas por el estilo como para alegría de ellos ese sueño se frustró yo estoy muy triste y llorado no por el fútbol yo hace de los 11 años que no lloro por el fútbol lloro por una estética y por una ética que vuelve a ser pisoteada por los mediocres decía yo en Canal 13 quizá exagerando mis sentimientos pero algo que es verdadero más deseo tenía yo de ver campeón a Diego que de ver campeón a Argentina y otra cosa dije también a la hora de poner las manos en el fuego el buen amigo habrá de ponerlas aun cuando sepa que es posible quemarse porque las manos en el fuego con la seguridad de no de no sufrir quemaduras las pone cualquiera el verdadero amigo es el que pone las manos en el fuego aun cuando sabe que se va a quemar y si Dieguito Maradona que tantas alegrías nos ha dado no merece que hoy nosotros pongamos las manos en el fuego aun cuando las saquemos quemadas pues entonces yo no entiendo nada ni de Fobal ni tampoco lo que es peor de la vida que se va a quemar hay algo más hay algo más Alejandro que usted pensó y lo hablamos después en una entrevista a veces las cosas se diluyen no aparecen se le escapan a uno hay una especie de cita patria diríamos hay algo que quizás se parezca porque las dimensiones son diferentes digo pensaba en algún acontecimiento político hace un par de décadas alguien que vuelve también que reencuentra a la gente unida en torno de si y eso se pierde se diluye como ilusión como emoción de todo un país pero usted pensó en un ejemplo en una historia que es precedente a eso que funda que funda este país digamos la necesidad de alguien que haga un gesto accesorio al gesto del héroe un gesto más usted se acuerda perfectamente que está hablando no hubo en este caso lástima que no lo haya habido un Tadeo Isidoro Cruz para este fierro Tadeo Isidoro Cruz aquel sargento de la partida que va a prender a Martín Fierro y cuando lo ve batirse en inferioridad pero con tanto coraje dice yo no voy a dejar ese mate así un valiente y toma su partido el partido de los perdedores sabía Cruz que tomar ese partido lo conducía a la marginalidad y al aniquilamiento pero lo tomó y dijo yo no voy a dejar que ese mate así un valiente no hubo ningún cruz para este fierro iba yo a hablar de algunas paradojas de algunas aporías de Bertrand Russell de Zenón de Lea de Piménedes pero las las paradojas son jueguitos de manos de la razón y pudo más por suerte esta vez la potencia de la pasión vamos a escuchar un tango no importa cuál dedicado a Dieguito Maradona que canta un amigo nuestro de los perdedores que no no cuídense la que en